Desde la asamblea este inicio de año viene muy nutrido en especial trabajando para modificar la ordenanza de la cual fui ponente para el tema de valorización, para construir la avenida Cañas Gordas. Nos dimos cuenta desde la gobernación de que se debían hacer unos cambios para trabajar el tema de unas vigencias futuras que son necesarias y entonces estamos trabajando este proyecto para poder dejar una herramienta y que la gobernadora Lilian Francisca Toro de verdad pueda hacer una obra que la entregue en el tiempo de su gobierno y que queden los recursos para todo lo que quede haciendo falta. Adicionalmente a eso, la política pública de innovación para nuestro departamento. Queremos ser pioneros, queremos ser ese primer departamento que pone recursos al servicio de la innovación y que desde allí se genere desarrollo económico que sea revestido de ese real desarrollo social. Entonces se va a trabajar la política pública para nuestro departamento y también la política pública que va encaminada a que todo el tema de nutrición de los vallecaucanos y vallecaucanas iniciando desde las escuelas donde sabemos que tenemos el PAE y que hemos tenido tantos inconvenientes con los temas de corrupción en esa contratación, contratistas que quieren echarse la platica al bolsillo y realmente no servirle a la comunidad, no entregarle al niño lo que necesita y que adicionalmente a eso nosotros hoy todos los días estamos más enfermos con problemas de colesterol, con problemas de presión alta, con problemas cardíacos y que se ven reflejados por nuestro estilo de vida y que va eso de la mano con la nutrición que nos enseñan desde la escuela y que nosotros practicamos en nuestros hogares. Queremos recursos e invertirle a este tema para que de verdad logremos tener un valle del Cauca sano.